La zambomba es un ritual festivo navideño que se celebra en la campiña jerezana. Toma su nombre del instrumento rústico de fricción percutiva que aporta la base rítmica para la interpretación coral de un rico repertorio lírico y musical en el que se combinan temas de contenido religioso con otros de carácter más jocoso e irreverente. Se cantan en grupo y se acompañan con palmas y otros instrumentos más o menos tradicionales viejos romances, coplas de Navidad y villancicos. A menudo en torno a una candela, mientras se llevan a cabo profusas prácticas de sociabilidad y comensalismo. El origen de la zambomba no está documentado. El carácter milenario del propio instrumento, así como el origen medieval de muchos de los romances y coplas que se incluyen en el repertorio, aportan valor histórico a esta práctica cultural que encontró en el siglo XIX un impulso decisivo en la recuperación de la tradición romancística por parte de los románticos. Las zambombas de Jerez y de Arcos han evolucionado de manera distinta. Mientras que las jerezanas se han ido aflamencando, las arcenses han mantenido un repertorio más alineado con la zambomba tradicional. Igualmente, las celebradas en Arcos son fundamentalmente privadas, mientras que las de Jerez se han abierto a otro tipo de públicos. La zambomba forma parte de los modos y formas de celebrar la Navidad que existe en la Baja Andalucía. Concretamente, en los núcleos urbanos y enclaves rurales de la campiña jerezana. El ritual de la zambomba se asienta en la tradición agraria, que favoreció la incorporación de nuevas coplas, romances y músicas que cantaban las cuadrillas de jornaleros agrícolas de diferentes localidades, así como de un importante sustrato lírico-musical propio de la tradición flamenca. No obstante, estas celebraciones se han hecho cada vez más urbanas. Actualmente, se celebran zambombas en la práctica totalidad de los barrios que conforman los municipios de Jerez y Arcos de la Frontera. Las celebradas en barrios históricos y en las barriadas más populares del Esterradio, como es el caso de San Mateo, San Miguel y Santiago en Jerez, y el Barrio Bajo, Barriada de la Paz y Camino de las Nieves en Arcos, gozan de mayor prestigio y valoración entre la población local, siendo consideradas como las que mejor se ajustan al modelo tradicional de zambomba. El tiempo ritual de la zambomba se extiende desde aproximadamente mediados, finales del mes de noviembre, hasta el 24 de diciembre de Nochebuena, en el caso de las de Jerez, y un poquillo más, hasta el 31 de diciembre, en el caso de las de Arcos. Dentro de ese periodo, donde se concentran prácticamente desde el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, hasta el 24 de diciembre. Un fin de semana cualquiera dentro de ese periodo, únicamente en el núcleo urbano de Jerez, se pueden celebrar más de 70 zambombas si atendemos a toda la tipología de zambombas existente en la actualidad. En cuanto a la duración, los informantes nos dicen que antaño la celebración no tenía más de 4 o 5 horas. En la actualidad, en cambio, es zambombas que empiezan a mediodía y pueden terminar en la madrugada del día siguiente o incluso al amanecer del día siguiente. Hasta los años 50-60 del siglo XX, los lugares tradicionales de celebración de la zambomba fueron los patios comunales de las casas de vecinos, en lo que eran los contextos urbanos, mientras que en el medio rural se celebraban en cortijos, gañanías y las viviendas de los jornaleros. Recientemente este espacio festivo se ha diversificado tremendamente y hoy en día podemos ver zambombas que se celebran en espacios y vías públicas, asociaciones de vecinos, asociaciones de autos colectivos e incluso locales con una orientación más comercial como son restaurantes, bares e incluso papas. Los rituales suelen empezar con el encendido de la hoguera, que es una labor que habitualmente llevan los hombres a cabo, aunque realmente solo la hoguera está presente en aquellas zambombas que tienen un corte más tradicional. Pues el fuego, además de usarse para combatir el frío y crear un ambiente más agradable, es también necesario para la elaboración de la repostería, los dulces como pestiños, roscos y demás que se consumen en estos rituales. También tiene un poder importante, poder simbólico, ya que contribuye a la participación colectiva y a la interpretación coral de las distintas coplas que se cantan en la zambomba. El consumo de anisado y otros licores va propiciando el ambiente y caldeando los ánimos y las gargantas. Los participantes se van reuniendo alrededor de la candela o se sitúan en el centro del recinto y en un momento dado y de manera casi espontánea da comienzo la zambomba. Así, el comensalismo y el valor simbólico que se le atribuye al consumo compartido de los productos típicos de la gastronomía local son elementos definitorios de las zambombas de la campiña jerezana. Las mujeres siempre se han encargado de la elaboración de los dulces, especialmente en arcos donde la tradición aún pervive. Por su parte, los hombres de diferentes grupos de edad se encargan del reparto de los dulces entre los asistentes. En cuanto a la gastronomía social ritual de la zambomba, tradicionalmente han venido haciendo los dulces, sobre todo lo que conocemos como dulces de sartén, que son los dulces que se elaboran a base de masa frita, como son los buñuelos o los viñuelos, como le dicen en arco, o la rosquilla, los rosquitos. También, aunque no tan frecuente, porque necesitan tanto mayor tiempo de elaboración con un mayor gasto por los ingredientes que utiliza, que son más caros, la miel, los frutos secos, están los pestiños y las tortas de polvorón. Y luego, en el caso de arco, también es muy típica la leche frita. En la actualidad, como hay una gran proliferación de zambombas que comienzan a mediodía, pues a los dulces se le han añadido también platos típicos de la gastronomía tradicional en esta época, como son la berza, el menudo, el ajo de viña o el ajo campero. Y respecto al acompañamiento a la bebida, pues tradicionalmente ha venido siendo vino dulce y licores como el ponche y el anís. El anís se mantiene porque, además, una vez vacía la botella, se utiliza como instrumento de percusión, haciendo la zona con el cabo de una cuchara o con una llave antigua. Pero se han añadido igualmente, y por el mismo motivo, los vinos generosos del Marco de Jerez, manzanillas finos, olorosos, amontillados, la cervecita, los refrescos. Y según va avanzando también la noche, pues el cafelito, el chocolate caliente e incluso el cardito de puchero con su hierbabuena. Las zambombas privadas son las que se consideran más tradicionales, son realmente el formato primigenio, básico de este ritual. Son organizadas por familiares, grupos de amigos, vecinos, y entre todos contribuyen aportando viandas y productos que se consumen en el transcurso de esta festividad. O bien los gastos que ella conlleva, que ella genera, pues son sufragados de manera colectiva. Se desarrollan en casos particulares o patios de vecinos y están exentas de cualquier interés económico, cualquier interés lucrativo, y en ellas predomina la participación coral, la anonimia y la espontaneidad. Las zambombas organizadas por las asociaciones de vecinos suelen tener un carácter algo más abierto, aunque sigan siendo privadas, y por lo tanto el número de participantes suele ser también mayor. Tienen lugar en la sede de las propias asociaciones de vecinos, o en dependencias cercanas, que se llegan incluso al pilar para la celebración de estos eventos, y son las propias vecinas las que aportan la repostería, las viandas propias de la época, y a su vez también son los vecinos los que participan de forma directa en la interpretación de las coplas y villancicos, con lo que se da un alto grado de espontaneidad y participación. El ayuntamiento, especialmente el de Jerez, pues también organiza zambombas aportando la infraestructura y el espacio necesario para su celebración. Hay también un tipo de zambombas con una orientación más mercantilista. Algunos colectivos como hermandades y cofradías, peñas flamencas, culturales, recreativas, asociaciones de velenistas, e incluso instituciones benéficas, que además de disfrutar y pasar un buen rato, obtienen con su zambomba unos beneficios económicos que les permite la financiación de otras actividades a lo largo del año. Se celebran en las propias sedes, no obstante si las zambombas muy numerosas se trasladan al exterior o se alquila a un salón de celebraciones. Se habilita una barra de bar para la comida, incluyendo platos de la gastronomía tradicional y bebidas de todo tipo. También hay casos en que se venden entradas para la zambomba. Suelen ser los miembros de los propios colectivos organizadores los que interpretan las coplas y villancicos, aunque en otras ocasiones se cuenta con la actuación de un coro o conjunto ajeno a la organización. En ambos casos se favorece la participación de invitados y visitantes mediante la interpretación de piezas de carácter popular u otras de carácter seriado de fácil seguimiento, eliminando en algunas peñas y hermandades el escenario para recrear el espacio circular tradicional. Así, se colocan los intérpretes al mismo nivel que el resto de los participantes, reduciendo la distancia física y simbólica y dotando al evento de un carácter más abierto y participativo. Por último, existen las zambombas espectáculos, en las que un grupo o coro de Navidad escenifica frente a un público y casi siempre sobre un escenario un repertorio propio, a menudo alejado de la tradición o con predominancia más flamenca. Estos montajes escénicos carecen de los valores culturales que caracterizan a las auténticas zambombas. En cuanto a la distribución de los participantes, por lo general se suelen situar en coro, que es un espacio ritual con una fuerte carga simbólica, porque pone a todos los participantes a la misma altura, no hay escenario, no hay diferencia, no hay jerarquía aparente, permite que todos se vean unos a otros y ofrece también un espacio central para el protagonismo del canto del baile en caso de que se quiera utilizar. Dentro de ese coro, los mayores tienen un lugar preponderante, suele ser la primera fila y suelen estar sentados, el círculo central, digamos. Dentro de los mayores, las mujeres tienen también un especial protagonismo, porque no solo son los garantes de la tradición, sino también que han sido las responsables de la transmisión, del corpus lírico, de letras y repertorios y demás. Los pequeños, que por lo general están sentados en el regazo de las mujeres, las madres, las abuelas, entrando y saliendo del corro e incluso pasando al centro del corro para echarse una patadita, echarse un cantecito y tener su momento de protagonismo. Y luego los jóvenes, que suelen situarse en la fila de pie y en la fila segunda, tercera o cuarta, si es el caso, con una participación bastante activa en cuanto a cante y a baile, respetando los tiempos, que por lo general, las pautas que marcan las mujeres y son el ejemplo vivo de la transmisión cultural, de la herencia cultural. El resto de participantes intervienen de distintas formas, o bien de forma directa, interpretando coplas y villancicos, ya sea en la parte coral o tocando algunos de los instrumentos, o bien se encargan de las tareas relacionadas con las prácticas de comensalismo, con la comida que se comparte en la fiesta, como por ejemplo el encendido o el mantenimiento de la hoguera, o elaborando y repartiendo la repostería, los dulces, otro tipo de alimentos y bebidas que se preparan para el disfrute de todos. Por su parte, los miembros representantes de los colectivos que organizan la Zambomba son quienes normalmente actúan como anfitriones para encargarse de los invitados y agasajarlos. Todas las personas que participan van entrelazando canciones interpretadas a coro e intercaladas a veces por una voz solista a la que de nuevo todo el grupo responde de forma coral. Algunas de estas interpretaciones, especialmente las canciones de ronda o las bulerías, suelen acompañarse también de baile que se ejecuta en el centro del círculo de forma espontánea y por turnos. Los jóvenes crean a veces grupos alternativos alejados del foco principal o cuando éste ya se disuelve y cantan y bailan por bulería u otros palos flamencos prolongando así la fiesta. Entonces no había discoteca, no había nada de nada, entonces las familias hacían unas pequeñas fiestas en los patios para que se fueran conociendo las niñas y los niños y entraban para acá y para allá y así se conocían. Lo que he escuchado de mi padre, que antiguamente eso es lo que había, muchos cantares, las niñas para acá y para allá, salían porque entonces no salían, no dejaban a las criaturas salir, a las musasitas ni nada, y ahí pues donde salían ellas, y se les salían, no vi todas esas cosas. En la Zambomba se aprecian momentos de verdadera intensidad artística y creatividad popular. Desde la sincronización de grupos numerosos que se conforman de manera espontánea para la ocasión, la potencia y la tesitura de voces anónimas que nos sorprenden, la gracia, el donaide de patahitas, mojigangas y bailes improvisados, o los chascarrillos, bromas y chistes que se cuentan durante el desarrollo de la fiesta, vienen a subrayar la creatividad, el ingenio, la alegría y los orgorios en la que el colectivo está inmerso durante la celebración de este ritual. Bajo esta apariencia de improvisación y espontaneidad, los participantes establecen una serie de complicidades que se basan en la teatralidad de los textos y las melodías. La representación a modo de mojiganga y juegos de mímica es una parte bastante significativa e importante en el ritual y nos da muestra también de la estrecha relación que guarda con la tradición musical infantil. La abundante y rica tradición lírico-musical que define a la Zambomba ha servido a su vez como arsenal y fuente de inspiración para flamenco de distintas épocas y latitudes. Como contrapartida, ciertos modelos interpretativos asociados a artistas herezanos u otros vinculados a este área son reinterpretados en el contexto de la fiesta y llegan a integrarse en la tradición hasta tal punto de que forman parte de la misma. Esta se ve igualmente enriquecida por la aportación de otros cantadores, autores y artistas flamencos que con sus nuevas creaciones vienen a enriquecer el repertorio y llegan a calar en el imaginario colectivo. Esta incidencia ha ido en aumento, especialmente a partir de la patrimonialización flamenca que sobre todo se ha producido en el contexto jerezano y que en gran medida explica el auge y la popularidad que el ritual está adquiriendo en los últimos años. Los patrones rítmicos, las tonalidades, la musicalización e instrumentación que definen a la Zambomba jerezana van adquiriendo un marcado carácter hondo que se va haciendo cada vez más imperceptible a medida que nos alejamos del casco histórico de Jerez o de aquellos barrios con mayor presencia de la etnia gitana llegando a ser prácticamente imperceptible en las Zambombas del ámbito orfense. La pérdida de la anonimia, el mayor peso de la individualidad y los repertorios cerrados con predominio de la forma flamenca especialmente aquellas que tienen corte festero como bulería, tangos y rumba son los elementos que definen a esta reinterpretación del ritual que abre nuevas vías de explotación escénica y comercial. Así, de la tradición romancística provienen canciones populares como La Virgen va caminando romances tradicionales documentados en los siglos de oro y de probable origen medieval como el romance de Don Bueso romances vulgares de inspiración erótico burlesca como el del maldito calderero y romances religiosos inspirados en episodios fundamentalmente de los evangelios apócrifos de la vida de Cristo y de carácter novelesco. También podemos encontrar villancicos con temas inspirados en esos mismos evangelios no reconocidos por la iglesia, como es el caso del milagro del trigo pues se detienen en detalles muy del gusto del pueblo coplas octosilábicas sueltas de diversas temáticas religiosas canciones de quinto canciones de asunto erótico como la Micaela coplas de ronda coplas acumulativas como las doce palabras retorneadas y coplas de campanilleros o cantos polifónicos tradicionales También encontramos canciones de amores desdichados de temática taurina y de referentes geográficos como la calle de San Francisco o el río de Cartuja le puso el doctor la mano en la boca y digo Micaela a los dos que me vuelvo rosa que no va a quedar la chuta de esta nena que no hay que le dé por la mano a la Micaela le puso el doctor la mano en el pecho y digo Micaela por ahí se va de eso en Jerez podríamos dividir así grosso modo el repertorio en tres veces distintos uno sería el repertorio más tradicional apegado a la tradición y al folclore otro sería un repertorio aflamencado y el tercero sería uno bastante más comercial que consistiría en una amalgama en un popurrí de estribillos de villancicos y coplas tradicionales metidas por aire flamenco básicamente por bulería en Arco en cambio básicamente existe un repertorio tradicional porque no se han enflamencado las zambombas y porque no han llegado a estos niveles de comercialización que llegan en la ciudad de Jerez en Arco por tanto tienen una mayor riqueza lírica tanto de extensión como de variaciones en las letras de hecho se puede encontrar de un mismo texto variaciones que van de un barrio a otro e incluso de una familia a otra en lo que refiere a los patrones rítmicos en Jerez básicamente son compases binarios y de amalgama cuando la musicalidad es más flamenca algo que tiene especial relación con la introducción de la guitarra flamenca que en cierto modo ha estandarizado la musicalidad de las zambombas en Jerez algo que no ha pasado en las de Arco porque allí no se ha introducido la guitarra y allí por tanto tienen patrones más libres y un cierto aire más arcaico En lo que respecta a las melodías también hay diferencias significativas entre Jerez y Arco aunque el texto sea el mismo sean las mismas composiciones los arreglos varían mucho de un sitio a otro extrapolable también al caso del baile y de las mudanzas porque mientras en Jerez tienen una estética mucho más flamenca con los brazos los zapateados incluso se hace compás con las manos en las piernas en el pecho en Arco en cambio tienen una estética más antigua que recuerda a los antiguos bailes de ronda a los bailes de cortejo con los brazos en jarra los pasos dando saltitos en fin las diferencias se hacen evidentes también hay En sus orígenes se trataba de elementos instrumentos cotidianos instrumentos que se utilizaban para el trabajo útiles de cocina u otros utensilios domésticos a los que se le daba un uso musical en el contexto festivo hasta hace relativamente poco tiempo se utilizaban sartenes calderos tapaderas o cualquier otro objeto que se tuviera a mano y que fuera capaz de producir sonido su función musical es la del acompañamiento rítmico a través de la percusión y la de crear la algarabía y la alegría y el jaleo propio de la fiesta entre todos estos instrumentos ha destacado desde el principio y ha perdurado hasta ahora la zambomba que es el instrumento que da nombre a la fiesta el almiré y la imprescindible botella de anís la zambomba es el instrumento central en el ritual se elabora a partir de una orza o tinaja de barro cuya apertura superior se cubre con un lienzo muselina que a su vez batado con una tira de cuero o cuerda que tensa a su vez el parche previamente se ata una al centro de esta tela o muselina de este lienzo muselina un carrizo que es una caña de cañaveral previamente secada y al ser frotada con la mano humedecida produce un sonido ronco y repetitivo que se amplifica en el interior de la tinaja con objeto de mantener las manos siempre húmedas se coloca un barreño con agua al lado del propio instrumento la zambomba se coloca habitualmente en el centro con la intención de obtener las mejores condiciones acústicas y en torno a ella se van aglutinando y distribuyendo los distintos participantes formando un corro lo habitual es que hay una sola zambomba pero cuando son rituales más multitudinarios a veces se pueden encontrar dos o incluso más a pesar de su aparente simpleza el instrumento requiere destreza un continuado esfuerzo físico un buen sentido del ritmo y por supuesto un conocimiento más o menos amplio del repertorio que se interpreta su sonido ronco repetitivo e hipnóstico favorece la puesta en escena de identidades colectivas la zambomba la zambomba la han tocado tradicionalmente las mujeres de cierta edad que se convertían en maestras de ceremonia encargándose tanto de la selección de repertorios como de marcar las pautas y los tiempos por los que el ritual transcurre en arco en general el instrumento sigue estando en manos de las mujeres en Jerez por el contrario la zambomba está cada vez más en manos masculinas el tema de instrumentos aparte de la zambomba que es el instrumento principal y el que da nombre al ritual hay otra serie de instrumentos del ámbito doméstico que se han incorporado como por ejemplo el almiré un objeto de origen árabe muy parecido al mortero pero en metal que se utiliza básicamente para machacar especias y frutos secos también dentro del ámbito de los domésticos podemos hablar de la botella de anís que se utiliza en modo instrumento de percusión haciéndola sonar también está la tinaja de barro que se hace sonar golpeando la boca con una alpargata con suela de esparto las panderetas y sonajas la sonaja viene así como el antecedente de la pandereta consiste en una horquilla de madera de metal a la que se le acoplan mediante alambrito un platillo metálico que al golpearlo suena las palmas que están presentes en todas las zambombas pero quizás tengan una mayor riqueza en las de Jerez por el tema de que son más flamencas favorece también la participación de todo el mundo porque los compases binarios tienen una sencillez que hace que todo el mundo pueda participar y luego instrumentos de más reciente incorporación como la guitarra flamenca en gran parte causante del aflamencamiento de las zambombas en Jerez y luego instrumentos de percusión como los timbales las cortinillas y quizás el más señero el cajón flamenco o cajón peruano Las zambombas de Jerez y Arcos de la Frontera fueron incluidas en el Alda de Patrimonio Inmaterial de Andalucía en el año 2009 más tarde en el año 2015 fueron inscritas en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía como bien de interés cultural como actividad de interés etnológico Con esta inscripción y esta declaración se viene a reconocer de forma oficial el valor identitario cultural y artístico que tiene esta manifestación cultural De alguna manera la Administración de Cultura se compromete al menos identifica y diseña algunas medidas con las que intenta minimizar algunos de los riesgos que afectan a este ritual Muchos de ellos tienen que ver con la masificación que se está produciendo en el mismo debido a los procesos relacionados con el turismo la mercantilización excesiva la masificación la espectacularización de este ritual y la pérdida de carácter coral y participativo que tiene el mismo Por otro lado está también afectado por una homogenización de los repertorios y en cierto sentido con una pérdida de significación identitaria De alguna forma con esta inscripción la Administración Pública intenta garantizar su continuidad intentando paliar este tipo de riesgos No obstante como en cualquier otro elemento del patrimonio inmaterial quienes verdaderamente son los protagonistas de la continuidad y de la salvaguarda de estos elementos son sus protagonistas que son quienes verdaderamente tienen que encontrar cuáles quieren que sean los cauces por los que discurra la zambomba Siempre es claro que consideren o sigan considerando este elemento cultural como algo que los identifica como colectivos que nosöllimento que los tramítate que los Entwickad que nosotras tend Hardcore de la salvaguarda y la ciudad de la Gan marked uno despёр lo que cous Adel que meسبoc in como colectivos de los doctores de la dau ¡Gracias!